Hace tres años del horrible golpe de Estado, aún no sabemos qué pasó con nuestros familiares. No tenemos justicia por parte de este gobierno y los gobiernos anteriores. Nosotros nos reuniremos, como siempre, todos los días viernes a esta hora, a la una de la tarde, para demostrarle al gobierno nuestro descontento. A la una, trece horas, todos los días viernes, porque esto no puede seguir más. No queremos impunidad, queremos respuesta en el gobierno, queremos respuesta en las autoridades y que esto no pase nunca más en Chile, porque lo que pasó fue aberrante. Este golpe cívico-militar, no tan solo los militares tienen culpa, sino que también los civiles que apoyaron y avalaron este golpe de Estado tan cruelmente que sucedió en nuestra patria. Son 43 años y no tenemos justicia, ni reparación, ni nada. Solamente tenemos justicia y verdad. Y el cierre de Punta Peuco tiene que ser inevitable. Tiene que ser porque la lucha de nosotros es grande, compañeros, y tenemos que salir a la calle a luchar contra la cárcel de Punta Peuco. Menos privilegios para los genocidios de la ex-humanidad, que mataron con tanta impunidad y se pasean libres aún por las calles de Chile. Eso no puede ser. Compañeros y compañeras, invitamos a todos ustedes los días viernes para que asistan, porque en la calle está nuestra lucha y venceremos, compañeros. De eso no tengo duda.